Oye, me comienzo a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. Imagínate que con MMM ahora puedes elegir cómo obtener tus medicamentos y artículos OTC. Pídelo sin receta y tú escoges si recoges tus artículos y medicamentos de la farmacia o pides entrega a tu casa libre de costo. Con MMM tienes una cubierta que te da un máximo de 110 dólares mensuales para artículos fuera de recetario. Mira, ¿quién te da más? MMM. Bueno, Natalia, vamos a jugar por alguien en su casa. Hello, vamos a ver, tenemos a alguien ya en línea. Hello, buenas noches. 641-2178, 641-2178, se me olvidó de dar el teléfono. 641-2178, llame ahora mismo. 641, importante el que llame ahora, va a jugar con nosotros y va a tener la oportunidad. ¿Cuánto dinero hay? ¡400 dólares! Mira, mis amigos en su casa, nosotros estamos haciendo los juegos aquí en el programa. Hemos duplicado en la mayoría de los juegos el premio para que usted desde su casa gane con nosotros. Esto lo hacemos, obviamente, primero con todo el corazón para que usted eche para adelante y sabemos en la situación que estamos todos. No es usted nada más, ni Natalia, ni Natalia. Estamos todos en esta. Y por eso hemos estado y vamos a estar estas semanas duplicando los premios. O sea que esto no va por 200 dólares, va por 400 dólares. Tengo la llamada ya. Hello, buenas noches. Soy Delgado. Hello. Evelyn. ¿Quién me habla? Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo? De Barranquitas. De Barranquitas, qué bueno. Evelyn, lo que sí necesito es alguien que venga a jugar por mi amiga Evelyn. Déjame ver para aquí. Bueno, Jaycee ya jugó ayer. Ok, Josian, viene siempre los sábados. Ok. ¡Que venga el productor! ¡Que venga el productor! ¡Venga acá, Adolfo! ¡Adolfo! ¡Dale, Adolfo! ¡Dale, Adolfo! ¡Dale, Adolfo! Ahí está. Ahora es. Adolfo, va a jugar por nuestra amiga Evelyn. Encuentra el rojo. ¿Te tengo que explicar el juego? No, vamos a ver el juego. Ok. Pero para Evelyn. Evelyn, tienen que encontrar dónde está la roja. En el lado del productor, en mi lado o en el centro. Si el productor o tú logran saber o logran adivinar dónde está la roja, te vas a llevar 40 dólares por cada línea con un máximo de 400 dólares. Evelyn, ¿estás preparada? Evelyn, empieza, Adolfo, para que tú veas cómo es el juego. Pero, eh, eh, productor. Aclaro, Evelyn, que yo no monto el juego, así que no sé. Ok. Productor, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Por 40 dólares. En el centro. En el centro. ¡No! Perdón, Evelyn. Estaba allá. Evelyn, te pregunto a ti ahora, mi amor, ¿dónde está la roja por 40 dólares? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? Eh, en el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Uy! Ya tienes 40, Evelyn, tienes 40. Muy bien. Próximo, productor, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¡Estás al lado, el productor! ¡Oh! ¡Oh! Evelyn, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? Me siento mal por Evelyn. ¿En dónde? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¿Aquí? Sí. ¡No! Estaba en el lado del productor allá. Adolfo, ¿en dónde está la roja? Evelyn solamente tiene 40 pesos. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Te apuesto esos tres kilómetros por esta línea. ¿Cómo es? Te apuesto los que perdí por esta línea. 20. 40. O sea, 40. 60. 40. 80. Exacto, sí. 80. 120. 120. 120. Y 40. 140. 160. ¿Qué mal que estamos? ¿Producción? 160. ¿Dónde está la roja? Mi lado. ¿En tu lado? Evelyn, ¿tú crees que está aquí? Sí, ahí. Y... ¡Está la roja! ¡Eso es! Ok. Ya recuperamos, Evelyn. Evelyn, te toca a ti ahora, mi amor. ¿En dónde está la roja, en tu lado, en el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? En el lado suyo. Aquí. ¿La roja está aquí? Tres, dos, uno. ¡Sí! Está ahí la roja. No está aquí ni no está aquí. 240. Próximo, productor. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Tu lado. Aquí. ¡No! ¡No! Estaba en tu lado. Evelyn, ¿en dónde está la roja, en el lado del productor, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro? ¡Sí! Tienes 40 más. Productor. 280. Evelyn, ¿tú quieres tomar esta decisión o la toma el productor? ¡De enganche! Evelyn, ¿quieres tomarla tú o el productor? El productor. El productor. ¿Dónde está? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Centro. ¿En el centro? ¡Sí! ¡Sí! Evelyn. Muy bien. Evelyn. Esta última, te voy a sumar estos 40 aquí, que serían 80 dólares y te llevarías un total de 400 dólares. Productor, si adivinas ahora dónde está, ella se lleva los 400 dólares completos. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Dame un minuto. Mi lado. Evelyn. ¿En tu lado? ¿Tú quieres ser de ese lado? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Pablo. Sí. No enganches, Evelyn. Sí. Por todo el dinero, porque le voy a dar estos 80, que sería un total de 400 dólares. Tres, dos, uno. ¡Sí! Evelyn, te acabas de llevar 400 dólares. ¡Felicidades, mi amor! ¡Sí! Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya a este Puerto Rico gana. Te llevaste 400. ¡Sí!